Yo soy Liz Marcela Rojas Valdés, tengo 23 años, soy ayacuchana. Mi madre fue desaparecida el 17 de mayo del año 1991, ella era profesora del nivel primario, ella trabajaba en Pacaicasa, ella tenía dos hijos que soy yo, Liz y Paul, somos solo dos, ella era madre soltera. Bueno, el día en que pasó la desaparición de mi madre fue cuando ayacucho sufría uno de los paros, llegó una amiga a mi casa, la señora que siempre nos traía papas, entonces ella llegó y mi mamá le dijo, oye Aurelia, ¿por qué no me traes las papas? Y ella dijo, ay Marcelita, pero es que no hay carro, no hay movilidad, ¿cómo quieres que te traiga? Las papas llegaron, pero no te puedo traer las papas para la casa porque no hay movilidad, ¿en qué te voy a traer? Entonces, como nosotros teníamos la hermana de mi mamá en nuestra propia casa, que era una quinta, era una panadería y teníamos triciclos que era para repartir los panes. Entonces, mi mamá le dice a Aurelia, Aurelia, ¿sabes que acá hay triciclos y lo vamos a traer las papas porque necesito papas para cocinar? Entonces, la señora dijo, muy bien Marcela, lo vamos a traer. Mi mamá dijo, pero no hay costales. Ella dijo, yo tengo costales en mi casa, vamos. Y la señora vivía por la Madgalena. Y yo justo ese día me tocaba leer obras porque ella siempre me hacía leer obras y obras y obras. Siempre tenía que cumplir, apenas tenía una hora o dos horas para jugar. Y ese momento, pues como era paro, era de costumbre que como no había carros, todos los niños, todos salíamos a jugar a la pista, sea boli, bicicleta, cualquier cosa. Y yo justo ese momento estaba jugando. Yo le iba a seguir a mi mamá porque cuando iba a ir a la casa de la amiga. Y ella me dijo, no Liz, ya jugaste demasiado, ahora te toca estudiar. Ve a leer tu obra que volviendo te voy a tomar lo que has leído. Me fui porque yo la iba a seguir. Tanto que insistía que no pude seguirla. Yo seguía leyendo mi obra y ella se fue. Ella salió aproximadamente de la casa a las cinco y media de la tarde, todavía era de día. Y ya era tarde, oscurecía y ella no aparecía. Y nosotros vivíamos solo los tres, yo, Paul, mi mamá en la casa. Éramos solo tres en nuestra casa. Y mi abuela que vivía en la chacra y que de vez en cuando venía. Y sus hermanos que también viven en el campo, que de vez en cuando solo para hacer sus compras, solo así venían. Pero los tres vivíamos juntos. Entonces, como era ya tarde, y yo dije, ¿por qué no viene hasta ahora? Y oscurecía y en el paro no había luz, no había nada, todo estaba oscuro. Y yo salí a buscarle a la casa de la señora porque yo conocía. Al llegar, me acompañé con una prima mía. Ese año yo tenía doce años, iba para los trece. Agarré a una prima con sandalias, me fui, así como estaba en la casa. Me fui, en toda la oscuridad llegué a la casa de la señora, le tocó y la señora estaba asustada. Yo le dije, señora, buenas noches, por favor, ¿me podría llamar a mi mamá? No sé qué hace hasta ahora, no sé, le digo. Y la señora, no querían, me decía, licita, entra, entra, entra. Me agarraron todo, había familiares de ella, me hicieron sentar, me dieron un beso de agua. Y yo veía, ¿pero por qué, señora? Gracias, yo pensé, ¿no? Ni por acá lo que había pasado. Entonces me dijeron, siéntate, siéntate, Liz, ¿estás tranquila? Me dice, sí. Y le digo, llámame a mi mamá que ya es tarde, que nos tenemos que ir, señor, es muy peligroso andar de noche. Y me dice, ¿sabes qué, Liz? Me dice, tienes que ser fuerte. Me dice, ¿qué ha pasado? Mira, tu mamá se lo han llevado a los policías, me dice. Y yo, no sé, ese momento, por más que yo era niña, para mí yo sentí que la había perdido. Por las cosas que habíamos vivido aquí en Ayacucho. Yo dije, ya no, no sé, en mi corazón, ¿no? Yo decía, no sé, sentía que algo se me había apagado. Pero yo le dije, y ella me dice, Liz, tienes que tranquilizarte. Yo me puse a llorar. Y ella me dice, tranquilízate. Sí, solamente se lo han llevado, pero mañana dice que la van a soltar. Yo le digo, ¿dónde está? Le digo, está en la PIB. Ya, señora, me fui. No sé cómo, pero lo único que me acuerdo es que yo llegué a la casa, pero ya no tenía zapatos, no sé cómo. Llegué, pero llegué a mi casa, pero yo me acuerdo que ya estaba sin zapatos. Porque sentía que estaba en un sueño, no sé. Sentía que se me había derrumbado algo. Llegué, como en mi casa solo me éramos los tres, yo y Paul, que Paul tenía en esa época ocho años. ¿Qué iba a hacer yo y Paul? A Paul contarle, no podía contarle, porque él era un niño. ¿Él en qué me iba a ayudar? Si yo le contaba algo que le había pasado a su mamá, de hecho que él se iba a poner a llorar. Entonces, yo tenía que ser fuerte. Entonces, solo fui y me acerqué a su hermana de mi mamá, a mi tía Marina, y le conté y le dije, ha pasado esto. Y se lo llevó a los policías a mi mamá. Entonces, ella me dice, pero ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Si nosotros nunca hemos tenido ningún problema. No sé. El momento en que se fue a tres los costales, se lo llevaron. Y en eso justo Paul bajaba y me escucha, ¿quién se lo ha llevado a mi mamá? ¿Quién? Y yo lo escuché gritando, pero ¿por qué? Chiquito, yo le digo, no te preocupes, ya va a volver, ya debe estar más rato por aquí. Y esa noche ya no pudimos hacer nada, pero de todas maneras, yo fui con mi tía a la PIP, le dije, señora, mi mamá se lo han traído detenida acá, y los señores me dijeron, no, acá no hay nada. Yo no podía hacer nada, porque no tenía otra persona más que mi madre. Ella era todo para mí y para Paul, todo. Después de eso, al día siguiente, esa noche no pude dormir, pensando, ¿por qué me pasaba esto? Pero de todas maneras tenía que tener fuerzas por Paul, porque él era muy pequeño y mi madre era muy valiente. Y yo decía, tengo que ser fuerte. Al día siguiente, bueno, esa noche no pude dormir. Al día siguiente, muy temprano, me fui para la PIP de nuevo. Les dije, señora, mi mamá y él se lo han detenido. Fui donde la amiga, ya más tranquila, donde la señora. Le dije, señora, ¿qué pasó? La señora me dijo. Y nosotros veníamos, yo vivo en la avenida Ramón Castilla, veníamos caminando por San Sebastián y subimos todo Girón Sol. Y de Girón Sol dimos justo a la avenida Mariscal Cáceres. Entonces, llegando al parque de la Magdalena, había muchos militares, militares, policías, civiles, todos. Y la señora ese día iba con un bebé que tenía recién dos años, era de la señora. Pero mi mamá, ese momento al llegar de Magdalena, le apoyaba cargando, pero sin manta, solo en brazo. En eso, dice que mi mamá, como los vio a todos ellos, mi mamá y la señora dijeron, oye, Aurelia, no hay policías acá, no creo que haya batida, porque ellos no traen documentos. ¿Qué tal nos pasa algo? Y entonces Aurelia dijo, no, no te preocupes, Marcela, hace rato están acá. Siguieron caminando, porque ya dos cuadras más era su casa de la señora. Y más allá, llegando a Américo Oré, que es un callejóncito, llegando entre Américo Oré y Mariscal Cáceres, un señor vestido de civil, le apuntó con un arma en la cabeza a mi mamá y le agarró del cabello y le arrastró para ese callejón y le dio a la paralela, que es otro callejón también, y le dio a Mariscal Cáceres, otro parque también que está en el óvalo. Y dice que ahí había un carro que todo ese callejón le arrastró del cabello a mi mamá y mi mamá pedía auxilio, auxilio, porque había señoras de ahí, que había unas tienditas, le arrastró del cabello, golpeándole, después como ella gritaba auxilio, auxilio, y la gente le escuchó, porque después yo fui a verificar y le taparon la boca, ese señor le tapó la boca porque fue uno solo con arma, le dio la vuelta y llegó al parque y justo había un carro ahí del ejército y le tiró ahí como un costal. Entonces en ahí se fue el señor, otro policía se acercó a la señora y le dijo, ya, tú también sígueme. Y la señora dijo, ¿por qué yo te voy a seguir? ¿Por qué yo tengo que seguirte? Sígueme. Este agente de la PIP, que ellos también, estos dos eran de la PIP, de la policía de investigación que antes era la PIP. Este hombre se fue caminando primero y le dijo a la señora, sígueme. La señora le siguió cinco pasos, después dice que reaccionó a la señora porque estaba atontada y dijo, ¿por qué le voy a seguir? Si le sigo también así me llevarán. La señora volteó, tomó fuerza y se fue para su casa. Y el señor no más no le siguió, lo dejó así. Nosotros, yo a lo menos, yo lo conozco a este señor, lo he visto, sé quién es, sé cómo se llama, sé su apelativo, porque ese tiempo todos estos señores trabajaban con apelativos, lo conozco, tengo su foto, sé todo de ellos, pero ahora no lo puedo decir por seguridad. En su debido momento lo voy a decir a los comisionados para que investiguen, porque esto no se puede quedar así. Lo que me hicieron a mí, a mi hermano y a mi familia no se puede quedar así. Lo que le hicieron a mi madre aún más. Después de esto, yo, mi casa, mi paradero era la PIP, la PIP y la PIP. Yo ahí estaba todo el día. Yo que era una niña, yo había descuidado mis clases, todo, pero tenía que estar ahí. En una de esas, una de mis tías, la hermana de mi mamá que vive en Lima, llegó. Porque yo la llamé y le dije, tía, ayúdame, ¿cómo voy a hacer? Mi mamá no aparece, son dos, tres días que no aparece. Entonces ella llegó. Ella llegó de Lima. Nosotros de nuevo estábamos en la PIP preguntando, preguntando, y nosotros hicimos amigo. Y gracias a Dios, ¿de quién? De la persona que le torturaba a mi mamá. ¿No? Entonces, de este señor nos hicimos amigos. Y yo le dije, ¿a quién buscas? Me dijo él. El señor era muy amable, era muy joven. Pero era de rango, era un oficial. Y yo le digo, señor, busco a mi mamá. Le digo, se lo han traído acá y ¿por qué me niegan? Entonces, este señor, yo le di con qué color de ropa estaba, todo vestida, cómo estaba. Entonces ella me dijo, sí, ese día sí la trajeron. Yo le dije, de ese sitio no sé a dónde la han llevado. Entonces él me dijo, sí. De ese sitio le agarraron, le trajeron acá a la PIP. Porque esa señora estaba ahí, pero ya llegó sin zapatos. Estaba sin zapatos y le pusieron un costal de azúcar y estaba ahí sentada, amarrada con sus brazos. Yo la vi, sí está ahí tu mamá. Yo le digo, señor, ayúdame, tú me tienes que ayudar. Le digo, es todo lo que yo tengo. Nosotros, ¿qué va a hacer de nosotros? De mí, de mi hermano. Nosotros no tenemos a nadie, no tenemos papá, no tenemos nadie. Y es todo para nosotros. Entonces el señor me dice, hay que esperar un poquito, tengo un poquito de paciencia. Y con esto, señor, desde ese día, días y días, sea en la mañana, en la tarde, en la noche, depende que él tenía tiempo, nos encontrábamos. Porque yo siempre iba a buscarlo, le preguntaba cómo estaba ella. Y al principio me decía, está bien, está bien. Después yo le digo, ¿qué le haces tú a mi mamá? Y él me dijo, no, yo simplemente le pregunto, Liz, me dice, no te preocupes, pero ¿qué le haces? Yo sé que tú le haces algo, por tantas cosas que había en Ayacucho, no se podía tapar el sol con un dedo. A lo menos a la edad que yo tenía, yo cuando salía, veía muertos. Y no muertos sanamente, no, cruelmente. Entonces yo le dije, tú me ves como soy yo, le digo. Dime lo que sea, pero yo quiero saber, ¿qué pasa? Entonces él me dijo, listo. Solamente le pongo música para que escuche fuerte y le paso electricidad por los dedos y los pies. Yo le digo, ¿por qué, por qué? Liz me dice, tienes que ser fuerte, ya va a pasar esto. Tienes que esperar siquiera mínimo 15 días. Yo esperando, esperando, pero siempre ahí en contacto con el Señor, en contacto, en saber en qué iba a pasar con ella. Después un día me dijo, tu mamá está un poco malita, ¿qué pasa? Debe ser por el frío, está un poco coja. Y yo le digo, ¿qué está comiendo? Entonces ella me dijo, Liz, yo no puedo ser muy bien. Tú me escuchas todo, yo te digo todo y tú me tienes que escuchar. Ya, dímelo. Mira, allá a los presos, nosotros les damos todo el desperdicio de lo que nosotros cocinamos. Por ejemplo, de las verduras, las cáscaras, cualquier cosa como para la comida del chancho. Ah, ya. Y yo decía, pero, ¿qué va a comer, no? Días y días sin comer, ya me imagino. Y casi todas las mujeres, Liz, allá son violadas, todas. No hay ninguna que se escape. Y no solo uno lo viola. Todos. Yo decía, a él le decía, ¿tú crees que mi madre va a resistir? Ayúdame, le digo. Perfecto, tú has sido muy fuerte, yo también soy fuerte. Pero tú tienes que ser realista, le digo. Tú me tienes que ayudar. Tú estás al lado de ella. Me dice, ten paciencia, ten paciencia. A mí tampoco no me gusta estar así, vivir aquí. Porque él se vino por una decepción amorosa aquí a Ayacucho. Lo primero que quería era morirse y se vino a Ayacucho pensando que lo maten. Eso es lo que me dijo. Pero después estaba arrepentido. Ella quería irse rápido a cualquier sitio. En eso, yo le digo, me tienes que ayudar. Entonces, él me dice, mira Liz, nosotros, de la pipa a tu mamá, de aproximadamente, si no es a las 12, a la 1, a las 2, lo trasladamos al cuartel para torturarlo. Allá le torturamos nosotros a tu mamá. No solo yo, Liz, muchos lo torturamos allá. Yo sería mentirte si yo te digo que solo está en mis manos. Si estuviera en mis manos, yo no sería capaz de hacerlo. Pero somos muchos. Entonces, yo le dije, entonces, ¿qué plan tienes tú? Nosotros, sí, él me ayudó. Entonces, él me dijo, mira, Liz, en el transcurso que vamos por la vía de evitamiento, le trasladamos a tu mamá y le llevamos a la pipa, yo la voy a empujar en la vía del evitamiento porque va encima del carro. Era un tipo camión, el Dodge, creo que era ese carro del ejército. Yo le voy a empujar al barranco. Y eso es la única solución. Otra solución no hay porque está muy resguardada. Yo le dije, está bien, perfecto. Entonces, vamos a estar esperando en el huayco. Siempre esperando, esperando, pero nunca se llegó a saber nada de ella. Después de eso, yo le digo, Luis, ¿cuándo? Y quedamos un día. Después no pasó eso. Al siguiente día, él me dice, ya va a ser esta noche. No podía. Después me dijo, ya no está en mis manos. Después, poco a poco, el señor se fue disimulando. Tampoco ya no le podíamos. Ya se escondía prácticamente. Después de eso, ¿qué me quedó? Nos mandaban notas porque el caso de mi mamá publicamos en revistas, denunciamos en periódicos, por radio. Nosotros después de eso denunciamos a la fiscalía. Una fiscal, había un sitio encargado donde se denunciaba todos los casos de los desaparecidos. Fuimos donde la fiscal, pero por miedo, esta señora, la amiga que estaba acompañada, ella no pudo atestiguar. Dijimos que era acompañada por mi abuela. Así llenamos la denuncia, porque todo el mundo estaba aterrorizado. Nadie quería hablar, nadie quería decir nada de lo que ha visto. Lo hicimos como si mi abuela estaba acompañándola, por no perjudicar a la señora. Lo denunciamos. Después la fiscal nos dice, al día siguiente cuando vuelvo, porque este señor que le agarró, muy fresco había ido a la fiscalía, había averiguado todo lo que habíamos hablado, porque este señor nos perseguía por todas partes, por donde andábamos. Había dicho a la fiscal, ¿sabes? Había leído todo lo que habíamos denunciado, todo nuestro testimonio, todo, y le dijo a la fiscal, ¿sabes qué? Dile a esa señora que yo no me he llevado a la señora delante de su mamá, estaba otra persona, y dile que no mienta. Y la fiscal nos dijo, ese joven ha venido y ha dicho que ustedes están mintiendo, que no se lo ha llevado delante de su mamá, sino que estaba otra señora acompañándola a ella. Yo le dije, señorita, entonces, ¿qué pruebas más? Este señor viene a decir que sí la tiene a mi mamá. Entonces, ayúdeme. Ella tiene sus derechos. ¿Qué es lo que ella ha hecho para que le encierren ahí, ni a un animal, y no se pueda hacer nada? Después de eso, con mi tía que llegó de Lima, se habían ido al cuartel. Y tanto que le insistíamos, porque nosotros no podíamos ni dormir ni comer, a lo menos yo, no podía. Se fueron al cuartel, dice que llegaron donde este coronel que estaba ese tiempo, encargado. La fiscal entró, entró a la oficina, mi tía estaba ahí atrasito donde había un sofá para sentarse, para esperar. Y la puerta abierta lo habían dejado, el coronel no se había dado cuenta que mi tía estaba ahí. Y la fiscal le dijo, señor, estamos veniendo por Marcela Valdés, dice que acá lo tienen. Y el coronel le dijo, me van a disculpar, le dijo, ¿sabes qué carajo? No te metas en mis cosas. Si está aquí, ¿qué vas a hacer tú? Tú no te metas en mis cosas. Tú dedícate a las cosas que tú puedes hacer. Y tú sabes cuál nada más. Sí está acá. Así que desaparece, tengo muchas cosas que hacer. A la fiscal la votó, mi tía se salieron. Y a mi tía le dijo el coronel, después dice que rápidamente, vulgarmente, tan liso que le trató, a mi tía le dijo, ¿usted es la hermana de Marcela Valdés? Sí. Bueno, nosotros no lo tenemos nada acá, le hizo ver unos libros. No lo tenemos nada acá, ni su nombre está aquí registrada, que ella está aquí. No está aquí. Si sabemos algo, le vamos a avisar, no se preocupe. Ella salió. Se vino del cuartel. Después de 15 días, que este nuestro informante nos explicaba, explicaba que teníamos paciencia, pasaron los 15 días. Después, él se hizo el desentendido, como que desapareció. Después de eso, ¿qué nos quedaba? Buscar, buscar los lugares donde estaba, porque después ya nos mandaron notas que iban a botar el cadáver por ahí. Buscábamos infiernío, fui a buscar el infiernío, voltear cadáveres, miles de cadáveres ahí, de todo tipo, de toda clase. Había campesinos con su poncho, había gente con pantalones, señoritas, de toda clase, volteando, volteando, pero nunca la encontré a mi mamá. Después de eso, de nuevo fui a buscarle a mi informante. Ese día conseguí todo, como sea, conversar con él y le dije, tú me tienes que ayudar, tú sabes. Entonces, él me dijo, Liz, tú has hecho mucha chilla, mucho. Has denunciado, has hecho todo. Sabes que a ellos lo único que les va a quedar, en el cuartel hay un horno. Y para no quedar, para que no haya ninguna huella, ningún rastro, es probablemente que le hayan metido al horno a tu mamá. Así que, no has debido de denunciar, no has debido de hacer nada. Ahora todo el mundo sabe, a ellos no les gusta que les involucren las cosas que ellos han hecho. A nadie, ellos van a tapar a toda costa lo que ellos han hecho. Así que, ahora es probablemente que tú, no creo que encuentres nada de ella, ni el cadáver. Entonces, yo le dije, gracias por lo que eres sincero. Entonces, me dijo, tú quieres siempre que yo te diga la verdad, te lo estoy diciendo la verdad. Eso es lo que pasa allá. O bien, es probable que hay un cuarto en el sótano que ella estaba, que es un cuarto solo donde ella puede estar parada, que esa parte de la puerta es como si fuera una pared, está en el sótano del cuartel. Solo ella puede estar parada, no puede ni echarse. Ahí hace sus necesidades, ahí le tiramos las cosas que puede comer. Tal vez ahí puede estar. Pero tampoco creo que de ahí salga viva. Y si de ahí se supone que se va a morir con tantas cosas que le van a hacer, le meterán igual ahí al horno. Así que, prepárate. Tienes que ser fuerte. Aparte de eso, la vez pasada, cuando yo, tu mamá también estaba viva, yo cuando conversé, porque yo le había dicho a mi informante, dile, ¿cómo está? Dile que has conversado y nos conoces a nosotros. Y le había dicho, Marcela, ¿sabes qué? He conversado con Liz. Ella está detrás de todo esto. Y ella le había dicho, Señor, usted sabe perfectamente que yo de acá no creo que salga viva. Lo único que yo, si usted se encuentra con mi hija, dígale que se cuiden mucho de mis hijos, que ella tiene que ser fuerte y que nunca más se separe con Paul. Entonces, eso es lo que él me dijo. Aunque mi corazón se me salía por la boca, yo tenía que ser fuerte. No solo por mí, porque yo sentía que tenía que seguir andando, andando en busca de ella, por lo menos enterrarla. Ahora yo no puedo ni dormir, no puedo estar tranquila, no hay un momento de felicidad en mí. Ah, sí. Por ejemplo, yo tengo 22 años, soy joven, debo estar siquiera en una fiesta, en un sitio divirtiéndome. No puedo. Porque eso está en mí, es como una sombra. Ni siquiera puedo, ni siquiera le he enterrado. A veces pienso, no sé, digo que tal vez algún día pueda volver. A veces dejo la puerta, digo, tal vez cualquier rato puede entrar ella. Pero no. No está. No vuelve. Son ya 11 años. Pero hablando esto, es como si fuera ayer. Todo lo que nos ha pasado, todo lo que hemos tenido que sufrir por ser huérfanos. Después de ese caso, yo tuve que, no sé, tal vez arrimarme a la casa de mi tía. Porque a mi casa, hace dos años, hasta recién hace dos años, nunca ni siquiera he querido entrar a mi casa, en el hogar donde hemos vivido. Porque mi madre de lunes a viernes era profesora. Sábados ella se dedicaba a hacer panes. Domingos era familiar. Yo, Paul, ella, nos bañábamos juntos. Nos íbamos al campo. Todo se acabó. De un momento a otro, este señor me quitó todo. Me quitó a mi madre, me quitó mi felicidad, me quitó todo. Yo tengo derecho a ser feliz. Hasta ahora no lo soy. Ojalá que algún día sea feliz. Eso es lo único que yo espero. Y por lo menos encontrar sus huesos, enterrarla. Tal vez así un poco me pueda sentir tranquila. Porque hasta ahora no puedo estar tranquila. No puedo. Por lo menos que me den a que sean los huesos esos señores. No sé. Y todavía no puedo estar tranquila también con las cosas que yo me he enterado, que en el cuartel hacían a las mujeres. Digo, ¿cómo habrá muerto mi mamá? Ella no se merecía eso. ¿Por qué? ¿Qué éramos nosotros para merecernos esto? No, señores. Ojalá que se haga justicia. Les ruego a todos. Y otra cosa. Ojalá también que, por ejemplo, yo quisiera estar junto con Paul. Paul, desde el momento en que pasó esto, siempre vivió con mi tía en Lima hasta ahora. Hasta hoy día que está aquí, ¿no? Él vivió allá. Yo me quedé con otra tía. Con la tía que yo vivía tenía ocho hijos. Yo tenía que estar ahí. No era como mi madre. Desde ese momento, por más que yo estaba enferma, tenía que aguantármelo. Porque mi madre ya no estaba ahí. Cuando estaba mi madre, así sea la hora que sea, ella corría. Me decía, Alicia, estás enferma. ¿Te duele esto? Vamos, me llevaba el médico. Pero desde ese momento no hubo nadie. Así tenga hambre, tenía que aguantármelo. Tenía que esperar la voluntad de las personas. Todo, todo cambió. Todo, todo mis sueños. Todo se me derrumbó. Eso no es justo. ¿Por qué? Muchas cosas. Por ejemplo, lo que más, bueno, me van a disculpar, tal vez me siento en confianza con ustedes para contarles muchas cosas. A los 15 años, cuando llegué a tener mi hijo, cuando él nació, yo no sabía nada. No sé ni por qué pasó, pero pasó. Cuando él nació, yo no sabía ni cómo bañarlo. Cuando él nació, todo el mundo tenía familiares en el hospital. Yo no tenía a nadie. Yo ese día me moría de dolor en el hospital. No había nadie que me diga qué te pasa o qué pasó. Yo estuve sola ahí. Y estos señores me causaron mucho daño a mí. Mucho. Y yo agradezco a las personas. Ella está aquí, la que me está ayudando con mi hijo. Le agradezco, ya saben. ¿No? Y muchas cosas. ¿Por qué? Por falta de ella. Por falta de ella me pasó muchas cosas. Gracias a estos señores, quisieron lo que quisieron, sin respetar nuestros derechos. Muchos me pisotearon como quisieron, hasta ahora. Bueno. Bueno, son diez años, ¿no? Muchas cosas que a veces ahora se me pasan por la mente. ¿Qué pasado? Diario fue una historia para mí. Diario fue una lucha para mí. Lo que yo pido, por favor, es a todos ustedes que se haga justicia, que yo quiero ver, por lo menos los huesos de mi madre, que me voy a enterrarla, porque, por ejemplo, el día de los muertos aquí en Ayacucho, todo el mundo se va al cementerio y yo no sé ni a dónde ir. No sé si poner flores. A veces, no sé, hasta ahora a veces pienso, porque hay rumores que dicen que en la selva hay un sitio, donde hay un sitio, un campo donde hay gente que está viva. Hasta mi abuela ahorita, hasta ahorita, ella piensa que va a volver su hija. Y yo pienso que esto se tiene que aclarar, señores, se tiene que saber. Yo sé los nombres de estos señores, gracias a Dios, porque esto pasó a pleno luz del día, los conocemos, lo conozco, no fue como en otros casos que entraron encapuchados, no se les conocía, no se les veía el rostro, pero en este caso sí se sabe. Se sabe quiénes fueron, a estos señores hay que interrogarlos, preguntarlos, qué fue de ellos, qué hicieron con ellos, y ellos saben. Porque tampoco, no, yo no, por lo menos hasta este momento, yo no estoy tranquila, yo no soy feliz. No soy feliz. Todas las cosas para mí han sido un sacrificio desde el momento en que mi madre desapareció. Todo. Nada fue fácil para mí. Nada. Nada fue fácil. Tuve que hacer miles de cosas para sobresalir. Mi hermano, igual. Y nosotros necesitamos, tenemos derecho a ser feliz. Hasta ahora yo pienso y necesito ser feliz. Tal vez solo por esa fuerza estoy aquí. Yo quiero ser feliz, señores. Gracias.